Noticias de la Kings League De Grefg, presidente del equipo Zayans en la Kings League, ha dejado en claro que no tiene planes de despedir al entrenador del equipo a pesar de una racha de varios partidos sin obtener victorias. ¿Y has tenido dudas con el míster del masculino ya o no? No, no, la verdad que a Dani lo quiero mucho y creo que el problema del equipo, creo que todos tenemos parte de culpa pero no pasa por él. De Grefg ha expresado su confianza en el entrenador y ha destacado los logros pasados que ha obtenido bajo su dirección, especialmente al llevar al equipo a la fanoff o en el split anterior. Durante la transmisión, De Grefg ha compartido su visión optimista sobre la situación actual del equipo, afirmando que confía en que se encontrará una solución a los problemas que están enfrentando en el terreno de juego. Es el mismo míster del primer split, ¿no? Sí, 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 mucha gente ya me lo pide, destitución a Dani y tal, yo Dani además siempre me saca penalti en las cartas, la verdad es que esto es de coña, no sé cuántos penaltis lleva, pero es una puta locura, no sé si alguien podría sacar la estadística, pero es algo. A pesar de los resultados adversos en los últimos encuentros, De Grefg ha resaltado el trabajo previo del entrenador y ha subrayado la importancia de mantener la estabilidad en el equipo. El presidente de Sainz ha destacado que el entrenador cuenta con su respaldo y apoyo incondicional. De Grefg reconoce la labor y los esfuerzos realizados por el entrenador para llevar al equipo a la etapa final del torneo en el split anterior, lo que demuestra su capacidad y conocimiento en el ámbito táctico. ¿Y has tenido dudas con el míster del masculino ya o no? No, no, la verdad que a Dani lo quiero mucho y creo que el problema del equipo, creo que todos tenemos parte de culpa, pero no pasa por él. Es el mismo míster del primer split, ¿no? Sí, 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 mucha gente ya me lo pide, destitución a Dani y tal, yo Dani, además siempre me saca penalti en las cartas, la verdad es que esto es de coña, no sé cuántos penaltis lleva, pero es una puta locura, no sé si alguien podría sacar la estadística, pero es algo. Si bien la situación actual del equipo puede ser desafiante, De Grefg ha dejado en claro que confía en el talento y el potencial de los jugadores, así como en la capacidad del entrenador para encontrar soluciones y llevar al equipo nuevamente a la senda de la victoria. ¿Qué opinas? ¿Crees que De Grefg debe echar a su entrenador? Dejen sus comentarios.